No sé lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de adonde estará No merezco lo que me hiciste morena, ya no como, ya no duermo esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami, adonde tu estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out shhhkikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Me duele el corazón de tantas penas Por favor llame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami a dónde tú estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto como él Si siempre te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto como él Si siempre te quise Ven y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay mi mami Ay morena Ay mi leira Ay Gigi Ay mi leira Ah... Morena Ay me mami Ay me mami Altaquilo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Encuentro! ¡Ay, ay, ay! Tan sacuduro, no me canse ahora, eso solo empieza, mueve la cabeza Tan sacuduro, tan claro arriba, cintura sola, da media vuelta Tan sacuduro, no me canse ahora, eso solo empieza, mueve la cabeza Tan sacuduro, quien puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Tiempo de paradesco que al bailar te controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Tengo una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Tan sacuduro, no te quite ahora, eso solo empieza, mueve la cabeza Tan sacuduro, balanza que haga locura, morena, rey a mi lado, en barriga perado Tan sacuduro, balanza que haga locura, morena, rey a mi lado, en barriga perado Ay, 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 ay Y ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tan saco duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Tan saco duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tan saco duro, balanza de ambas locuras No eres la estrella de un lado, no hay pa' aquí que has esperado Quiero ver este futuro, balanza de ambas locuras No eres la estrella de un lado, no hay pa' aquí que has esperado Oye, 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 oye Es para quebrar, con tu no vamos a danzar, con tu no voy Oye, 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 oye Seja amare, no lo irá, venga a danzar, con tu no voy Oye, 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 oye Tan saco duro, la mano arriba, cintura sola Tan saco duro, tan saco duro, que te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tan saco duro, la mano arriba, cintura sola Tan saco duro, tan saco duro, que te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tan saco duro Por la mañana, yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Por la mañana, yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Dale mambo Y tú me dejas, yo te amaré Y tú me dejas, yo te amaré Palma Son más de las doce Quiero estar contigo en madrugada Y empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar Son más de las doce Quiero estar contigo en madrugada Por la mañana, yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Si tú me dejas, yo te amaré Palma Por la mañana, yo te veré Palma Si tú me dejas, yo te amaré Mami, tú me tienes asfixiado Mami, tú me tienes desesperado Mami, tú me tienes alocado Mami, tú me tienes desesperado La Felicienta baila Se va con su actitud Y pide que la busque Su príncipito azul Me caigo en el Bugatti Quizá en el Maserati Me estoy brillando mucho Para escribir Luminati Comenta a los bocati Que lo nuevo hay un gratis Lo pone en una cortica Está mejor toque papagatti Te montas en el carro Y mandamos el mundo entero Palcara Baja los cristales Suenan con los cosas válvulas El Daddy Quiero mega Con la música más que llega De Japón hasta la voz Venga, vamos sin su reloj Con el tanque lleno En medio de sereno Es que el amor se pone buena Muy fresh Por la mañana Yo te veré Si tú me dejas Yo te amaré Palma Por la mañana Yo te veré Palma Si tú me dejas Palma Yo te amaré